y qué tal amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y como vieron en el título el día de hoy vamos a ver los nuevos ítems o promocodes de navidad que van a salir este mes de diciembre que viene así que amigos si estás atento al canal y activa la campanita no te vas a perder ninguno de esos ítems así como ya conseguimos este collar esta camiseta y este pantalón un dato curioso es que están diciendo que ese collar se parece a muchos límites y que puede ser que roblox cuando se acabe el evento de roleplay 2 va a hacer que sea límite no se sabe pero todo depende bueno primero pasemos con la mochila esta es la mochila que están sacando que va a ser posiblemente un promocode o puede ser que la pongan gratis aquí en la tienda como siempre lo han hecho pero recordemos que la última vez en el evento de linux x no la pusieron gratis sino que la pusieron a 150 robos ya que eso no sorprendió a toditos porque normalmente siempre son así aquí tenemos la otra que es la ala de onda de vapor esta de aquí no sé si son espalderas o sombreros pero aquí dice que es un tipo de sombrero pero la verdad nunca se sabe puede ser que sea una opinión de ellos hay que ver qué dice roblox ilegalmente ahora tenemos aquí unos auriculares vapor way miren que todos tienen como estilo de vapor puede ser que sea también un evento pero posiblemente provocó porque recordemos que también estamos viendo nuevos accesorios en el catálogo de roblox aquí tenemos otro que dice los winter nunca dicen 10 wings este es un sombrero también nos dice y aquí winter never side die dice de los winter nunca dijeron muere bueno arriba lo están diciendo pero igual esta facilita de un tipo de sombrero vamos a analizar esto tenemos dos tipos de esto y nunca he visto un sombrero tipo así así que para mí esto sería como tipo nuevo este aquí si es un sombrero en específico la capucha de vapor güey esta de aquí puede que si se tenga que conseguir con promocodes para que recordemos que la última vez tuvimos una capucha la cual si la conseguimos con promocode así que amigos estén atentos cuando salgan estos premios nuevos o sea salgan en el catálogo con robux o como sea yo te voy a estar avisando para que tú seas uno de los primeros en conseguirlo y y